Francia y Orellana, compañero del control principal de Hablecomable, Televisión Digital, es correcto. Ya las autoridades del Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y agentes del primer batallón de la Policía Militar del Orden Público ya se apoderan de este bien inmueble, propiedad del Capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana y su esposa. Aquí supuestamente está en construcción todavía. Aquí una vez que llegan las autoridades, pues los albañiles, las personas, las personas que estaban trabajando tuvieron que desalojar. Este es un vehículo de los que ellos andan trabajando. Hace unos minutos los llamaron que ingresaran a la casa de esta casa en construcción. Supuestamente aquí, aquí hacían o hacen las reuniones del movimiento MIDE, que es rectora el Capitán Orellana. Como usted puede apreciar, imágenes de José Oseguera en esta parte de la vivienda, todavía en construcción. Al fondo hay un viejo camión, una cisterna y también... Mi hermano, ¿van a seguir trabajando ustedes? ¿Qué le dicen a las autoridades? No, están parados. Ahorita nosotros no sabemos nada. Nosotros no estamos en construcción, la parte de atrás. ¿Hace cuánto están trabajando ustedes? Como dos años. Los paramos porque... por la pandemia, pues. Ya lo demás, ya no sabemos nada. Nosotros no estamos en construcción. ¿Siempre trabajaban con el Capitán Orellana? No, no, no. Nosotros trabajamos con otro ingeniero. Nosotros no sabemos nada. O sea, el ingeniero contrata a ustedes solo para venir a trabajar aquí en la construcción. En la construcción, exacto. ¿Cuántos son los que están trabajando? Siete, vemos. Siete personas. ¿Y qué les dijo los del Ático? ¿Van a seguir aquí o van a tener que retirar? No, no sé nada. Todavía no sabe nada. Bueno, como puede apreciar, es un terreno bastante extenso el que tiene esta vivienda y lógicamente está en construcción la parte del fondo. Y está un camión y unos tanques de agua que utilizaban para la construcción. Este es uno de los primeros portones vehiculares. Vea usted, Francis, Mariel y Rina. Este es el primer portón peatonal. Este es el portón vehicular. Portón vehicular y este es el portón peatonal que está en medio. El portón peatonal y aquí donde están los dos policías de la policía militar. Es el segundo portón vehicular. Así es que es inmensa esta vivienda que, como ustedes escucharon, tienen ya varios tiempos de estar trabajando en la construcción de esta vivienda aquí en Palma Real que ha sido asegurada por el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En la colina Kennedy se ha asegurado otro bien inmueble y también en el sector de Comayagüela, en el Pedregalito, zona donde se están asegurando los bienes inmuebles del capitán en condición de retiro, don Santos Orlando Rodríguez Orellana. Nuestro contacto junto a José Oseguera, Johnny D'Arte y don Héctor Leonel Amador. Retorno con ustedes.